Van rumbo al objetivo. Estamos en contacto telefónico con la víctima para que nos pueda hablar acerca de lo sucedido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es una forma de saludar porque me imagino que estás pasando bien. Buenas noches. ¿Qué tal? La verdad que estamos pasando bastante mal. ¿Qué tipo de vehículo? Primeramente, para que nos detalles, ¿qué tipo de vehículo para que si de repente alguien ve pueda pasar alguna información? Sí, es un IFT 2003 color azul. ¿Qué característica tiene para que la gente pueda saber? No tiene colorizado en las dos ventanillas delanteras. El alerón de atrás está roto a la mitad y los faros de atrás están rotos también. ¿Esto dónde mismo es? ¿Casique la Mare y Pedro Juan Caballero podría ser? Es la paralela de Pedro Juan Caballero. Es Iturbe. ¿Iturbe? A el costadito del Súper, ¿no? A la paralela del Súper. En la esquina mismo, en el cacique. Entonces, ¿hiciste tu denuncia ante la 15 o vino el personal de automotores? Sí, en realidad, primero fui a la 15 a hacer mi denuncia y después me invitaron los automotores. Ahora, ¿qué dice la policía con respecto a los hechos de estas características en ese mismo sector? Después de mucho se habla de un robo de vehículos ahí en esa zona. Sin embargo, un poco más abajo, hacia la municipalidad, se venían robando muchísimos. Así mismo, esa misma noche en el video se visualiza luego de que ellos llegan en un IST. Se bajan dos hombres y van hacia mi auto. Y sobre el cacique, mientras ellos están trabajando ahí por mi auto, sobre el cacique pasa el IST otra vez. O sea, ya tenían identificado el objetivo y hacían una ronda previa. Y calculamos que es así. ¿Acerca de tu casa o ibas al súper o cómo? No, no, no. Yo vivo en el departamento de ahí de la esquina y no tenía garacha en ese momento, entonces dejamos afuera. Y a la mañana cuando yo me dispongo para irme a trabajar, ya no encuentro. ¿Qué sensación más desagradable amanecer y no encontrarse con un elemento de trabajo? O sea, ahora a la mañana es más que nunca un elemento de trabajo. Así mismo, así mismo, Alexis. Bueno, ojalá que puedas recuperar nuevamente tu vehículo, porque uno cuando se le roba, lo último es, de lo que piensa es recuperar, pero siempre por ahí estos delincuentes lo utilizan para algún hecho y lo abandonan nuevamente. Sí, lo raro es que están robando muchos IST de ese mismo color. Eso es lo que nos estaba diciendo la policía también. Esa zona, independientemente del robo de vehículo puntual, al levantamiento del vehículo, ¿es segura o insegura? ¿Cuál es tu percepción? Y realmente hace como medio año más o menos se le robó la camioneta a un vecino ahí. Pero como hay todo cámara, había guardia, siempre ahí en el bar de enfrente suele haber movimientos, no pensé realmente que iba a pasar eso. ¿Y qué tal la presencia policial? Antes de que pasara esto, ahí sobre caciques, sobre turbes, ¿ves patrulleras de las 15 o no? Sí, siempre suelo ver, todas las noches. O sea, aprovechan un momento en el cual, a ver, la policía se distrae para operar. Yo creo que sí, porque el robo fue, según las cámaras, a la 1 y 50 de la madrugada. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos también con el jefe del departamento de automotores. A ver, ¿qué reacción hay? Sí, ¿de reacción? ¿Qué reacción y cómo es el protocolo para poder dar con un vehículo robado? ¿Y cuántos ya se robaron también en la zona? Desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo y ojalá que puedas recuperar tu vehículo. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, vamos a observar estas imágenes de circuito cerrado, detallar de lo que pasaba, cómo rápidamente roban estos vehículos. Normalmente, incluso esta semana fui hasta la comisaría cuarta de Asunción a observar un manojo de llave maestra. Ah, esa. Que utilizan justamente como para poder hurtar los vehículos. Sí. Siete aproximadamente llave maestra tenían. Es para abrir la puerta normal y también para hacer arrancar el vehículo. Para arrancar distintos tipos de vehículos. Así que hay que ver si utilizan esa modalidad o de repente cuando no pueden abrir, si rompen el ventilete y de ahí ya rápidamente como para poder llevarse este vehículo. Y fíjense, acá se los puede identificar prácticamente a estos robacoches delincuentes que llevan los vehículos para fines tal vez de robo, otros para poder desarmar prácticamente los vehículos. Y turbe, casi que así que el ambarés. Zona de mucho movimiento vehicular, zona de muchos locales de comida rápida, gastronómico. Incluso vemos ahí que varios vehículos estaban pasando al momento en que estos se acercaban, pero hoy en Botavete y estoy esperando el momento preciso para poder robar este vehículo. ¡Suscríbete al canal!